Hoy os traigo un dupe de maquillaje, yo sé que hay paletitas que te enamoras, a mí me pasó con la de Dior pero reconozco que son caras, a mí me gusta mucho las tonalidades como pigmenta pero obviamente duele pagarla. Pues bien os he encontrado un dupe súper económico y además monísima, no son exactamente los mismos colores pero de verdad que funciona genial y lo que es más es la que llevo en las mejillas ahora mismo. Viene de la mano de WV7 y mirar qué fantasía de paleta. Me encanta y os aseguro que esto pigmenta. Mirar el blanco, pues bien. A mí me encanta ponerlo en el lagrimal, queda tan bonito. Mirar esto. Queda súper bonito. Así que si eres una fan de los iluminadores pero no encontrabas una paleta que realmente estuviera bien, te recomiendo un montón esta. Además los puedes usar juntos o bien los puedes usar separados para ir aplicando en la zona que a ti más te interese para darle esos puntos de luminosidad al rostro. A mí estos puntos me gustan mucho y bueno, en el labio también y no me diréis que no queda súper bonito. Pues bien, ahora ya tenéis una alternativa low cost.